Este video será muy especial porque me acompaña mi amigo CrossBlox Hola señor lobito, estoy muy contento de estar en tu canal Y recordarles que falta pocos días para luchar al ganador del mega sorteo Les deseo mucha suerte a todos Hay muchas cosas que nos recuerdan a la navidad Pues es la época más esperada del año Esto para grandes y chicos Pues trae consigo las tan ansiadas vacaciones, regalos, la nieve, los chocolates, los árboles con luces y en fin Hay diversas cosas que nos avisan que es navidad En algunos países con la llegada de la nieve se acostumbra a ser muñecos con su característica nariz de zanahoria Y manos hechas con ramas de los árboles Los muñecos se han vuelto iconos de estas fiestas Pues han inspirado a personajes como Olaf de Frozen o Frosty En definitiva todos amamos los muñecos de nieve Tanto es así que se dice que si una persona cree verdaderamente en él La magia de la navidad hará que cobren vida Y es que en internet rondan videos donde hay personas aseguran haber grabado sus muñecos de nieve cobrar vida Hoy veremos 7 muñecos de nieve que fueron grabados moviéndose Número 7 El siguiente video data del año 2014 En ella un sujeto asegura haber grabado increíblemente a un muñeco de nieve El hombre manifiesta que se encontraba caminando pacíficamente entre los árboles cerca de su residencia Cuando de repente un muñeco de nieve aparece desplazándose con unos palos de esquí Aunque el video fuese falso creo que está dirigido hacia algunos pequeños Y de esta manera será una prueba en que la magia de la navidad existe Dale like si crees en la navidad y que es la época más bonita del año Número 6 Como sabemos en algunas partes del mundo como Estados Unidos y en países europeos La llegada de la navidad significa nieve por todos lados Así que tanto grandes y chicos se divierten haciendo muñecos de nieve Y alardear de quien lo hizo mejor Para después tomar un buen chocolate caliente Es así que en la mañana de navidad La cámara de vigilancia de un vecindario Logra captar el precioso instante en el que el muñeco de nieve El cual fue hecho un día anterior Comienza a moverse misteriosamente El video se hizo muy popular en diversas plataformas de internet Dime ¿Crees que aquel muñeco de nieve cobró vida? Número 5 El siguiente video fue grabado en México El cual una familia que esperaba con ansias la navidad Después de haber adornado la casa Era turno del árbol Y para esto habían dejado varios muñecos navideños cerca del árbol Pues al momento de colocar el muñeco de nieve Este parece cobrar vida Y comienza a moverse lentamente Dime ¿Crees que se trató de algo real? ¿O simplemente fue una pequeña broma navideña? Número 4 ¿Te imaginas a un muñeco de nieve bailando? Pues en el siguiente video Lo podrás ver En algún momento de la noche Un hombre construyó una pequeña pirámide de nieve Y a la mañana siguiente Varias personas precisaron lo que parecía Un muñeco de nieve bailando divertidamente El sujeto cuenta que se quedó observándolo por un buen rato Luego decidió grabarlo con su teléfono celular Si bien es cierto la calidad no es muy buena Ya que fue subido el internet en el año 2009 Personas en internet creen que se trató de un hombre disfrazado Me gustaría saber tu opinión en la caja de los comentarios Número 3 Frozen se ha convertido en una de las películas más amadas de Disney Pues Olaf Aquel muñeco de nieve Creado por Elsa y Anna Han tenido una acogida tremenda Que se ha convertido en uno de los personajes favoritos del público Mucha gente piensa que podría existir en la vida real Es así que un video publicado en internet En donde se ve a Olaf que habría sido grabado caminando Dime, ¿Crees que sea cierto? Número 2 El siguiente video se hizo muy popular en internet en el año 2016 Al parecer un hombre que no le gusta nada la navidad Baja de un vehículo Y se dirige a su muñeco de nieve inflable El cual se encontraba como adorno en medio de la calle Y comienza a derribarlo a golpes Las cámaras de vigilancia del lugar Grabaron el preciso instante En que el hombre lucha por derribarlo El video causó gracia en internet Quienes afirmaron que pudo haberse tratado del Grinch Ya que solo a él se le ocurriría Malograr la navidad Dime tú, ¿Qué opinas? Número 1 Un niño y su padre se encontraron en el patio de su casa Pasando el rato armando figuras de nieve Después de ser un muñeco de nieve Y ponerle su bufante y sombrero Decidieron entrar a casa y tomar algo caliente Poco tiempo después El niño decide regresar para observar el muñeco de nieve Y se da con la siguiente sorpresa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!